Música No viene desde los trabajadores, viene desde los intereses de los empresarios. Entonces la conclusión que nosotros tenemos es que en consecuencia no tiene más representatividad la propuesta que quienes la han hecho. Nuevas voces sociales y sindicales se pronunciaron en contra de las reformas previsionales planteadas por el sector privado, ya que para los trabajadores la segunda iniciativa solo garantiza la continuidad exitosa del negocio de las AFP y deja de lado el problema histórico que fue creado con el sistema aprobado a finales de los 90. Hasta 2014 las administradoras de pensiones habían cobrado más de un cuarto de millón de dólares solo por manejar las cuentas de los cotizantes, mientras que el Estado debe endeudarse con más de 500 millones de dólares cada año para pagar pensiones, problema que seguiría con la propuesta planteada. Música Muy bien y de esta forma damos inicio a una emisión más de GEN TV Noticias Estelar. Quédense con nosotros, vamos con nuestros principales titulares. Van para infraestructura deportiva, infraestructura educativa y también para infraestructura productiva, como por ejemplo se premió a una alcaldía a la cual tenía un proyecto de granjas. ISTEM entregó premio a ocho alcaldías ganadoras del primer fondo concursable. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguien le va a devolver su honor al diputado después de un fallo de una institución seria? ¿Alguien se va a encargar de decir disculpe, lo acusamos injustamente? Declara el inocente de enriquecimiento ilícito a diputado Reinaldo Cardoza. Lo que se trata es de que la persona, mujer, adulto, hombre, que haya sido abredido, solo dé una vez su versión, porque si la da dos, tres veces se está revictimizando. Hospital San Juan de Dios de Santa Ana cuenta con un área especial para víctimas de violencia. El 14 de marzo de 1983, una unidad militar compuesta por los batallones Élite, Atlacat y Belloso, asesinó a entre 20 y 40 personas en el Valle de la Bermuda. El gobierno otorgó declaratoria de bien cultural donde se perpetró la masacre de la Bermuda en Xichitoto. Rusia y El Salvador potencializan comercio y lazos de cooperación. Bueno, y nuevas organizaciones sociales y sindicales se sumaron a las voces de rechazo a la propuesta de reforma de pensiones presentada por el sector privado que fue acompañado de algunas organizaciones civiles. La Unión Confederal de Trabajadores y la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador se pronunciaron ante la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el sector privado junto a un grupo de organizaciones sindicales con poca representatividad sindical, ya que a su criterio se trata de una iniciativa que no favorecería a los trabajadores. Al final esa propuesta no viene desde los trabajadores, viene desde los intereses de los empresarios. Entonces la conclusión que nosotros tenemos es que en consecuencia no tiene más representatividad la propuesta que a quienes la han hecho. O sea, la ANEP tiene representación como empleadores. Ustedes pregúntense a cuántos empleadores recoge la ANEP. ¿Ustedes creen que la Aza Fondo tiene más cobertura de representación? Son dos empresas de capital. Agregaron que esta iniciativa no resuelve el problema para los antiguos y actuales cotizantes ni mejora la situación fiscal del país. Con esta propuesta las ganancias de las AFP continúan creciendo en detrimento de los cotizantes. Fíjense que antes se cotizaba el 1%, antes de 1996. A partir de 1996 se cotiza 6.25. Nos subieron el 575% de la cotización. Hace 18 años eso. Y hoy quieren subirla un punto más todavía a 7.25. ¿Qué significa que se le descuente 7.25 a usted de los salarios precarios con que tiene? Más dificultades, más dificultades. Pero ¿quién gana de todo eso? Porque la comisión, independientemente de que a usted le dé pensión o no le dé pensión, mi comisión siempre la voy a tener. Entre 1998 y 2014, el lucro de las AFP provenientes de la Comisión por el Manejo de los Ahorros de los Trabajadores superaba los 250 millones de dólares. O sea que desde hace varios años están ganando sin mover nada. Porque a ellos no les interesa si hay mejores tasas de interés en el Fondo de Obligaciones Provisionales. Eso no interesa. En concepto de comisión, en concepto de intereses y en concepto de lo que es el pago de la deuda provisional, hasta el 2014 eran arriba de 13 mil millones de dólares lo que ha ganado la AFP. Demandan de los diputados en la Asamblea Legislativa la discusión de una propuesta seria en el tema previsional y avalaron la iniciativa presentada por el gobierno de crear un sistema mixto de pensiones. Y en más información, la construcción del puente El Progreso que conectará a San Pablo Tacachico del Departamento de la Libertad y la nueva concepción en Chalatenango lleva un avance superior al 60%. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, quien personalmente verificó los trabajos. El Ministerio de Obras Públicas informó sobre el avance del 68.15% del puente estratégico El Progreso sobre el río Lempa, el cual conectará al departamento de Chalatenango y la Libertad. La obra tendrá 200 metros de longitud, dos carriles de un poco más de tres metros y permitirá el paso vehicular entre el municipio de San Pablo Tacachico y el municipio de Nueva Concepción. El puente estratégico El Progreso se construye con una inversión de un poco más de ocho millones de dólares y tiene como objetivo reducir el tiempo y costo de movilidad entre ambos municipios, además de fomentar la economía local, el traslado de productos agrícolas y el turismo de las poblaciones aledañas. Por otro lado, más de 70 familias del municipio de Cuisnahuatl, del departamento de Sonzonate, ya cuentan con servicio de energía eléctrica. Proyecto que fue ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Hacer posible que el servicio de electrificación llegue hasta sus casas significó una inversión de 170.146 dólares, de los cuales 164.970 dólares consisten en el aporte del FISDL con fondos provenientes del gobierno de El Salvador como parte del programa Comunidades Solidarias Rurales. El conocimiento y la oportunidad de poner algún taller o algún molino, hay diferentes cosas a través de la energía y todo esto viene a través de las instituciones, a través del alcalde que se esfuerza para poder llevar estos proyectos a las comunidades, que tal vez hay comunidades, hay caserillos, que tal vez solamente las estrellas podrían alumbrar en la noche, pero gracias a Dios por el trabajo que llevan las instituciones, que hace llegar por medio de esta energía el alumbrado a los familiares. Bueno y por otro lado, cerca de un centenar de empleados de la Alcaldía de Santa Ana temen ser despedidos tras realizar una protesta para exigir beneficios laborales. Actualmente se encuentran suspendidos a la espera de la resolución judicial. Ana María Martínez es una de las empleadas que llegó a protestar frente a la Alcaldía de Santa Ana tras ser suspendida de su puesto de trabajo, junto a otro grupo de mujeres que son parte de los 90 empleados suspendidos. Nosotros le pedimos por favor al señor alcalde que toque el corazón y que vea lo injusto que está haciendo con nosotros. Todas nosotras somos madres solteras, necesitamos de trabajo, que devuelva el trabajo. Exigir el reintegro o el pago de las cuotas que se les descuentan a los trabajadores. Según los trabajadores, el motivo de la suspensión se debe a las protestas realizadas exigiendo beneficios laborales. Bueno, yo decirle al señor alcalde que se ponga los pantalones, se los amarre bien, porque en este caso nosotros no estamos jugando, vamos a actuar conforme a las leyes. El que está mintiendo es el que está mintiendo. Por su parte, el alcalde Mario Moreira, vía teléfono, justificó la decisión. Dejaron de recoger los derechos sólidos, son 250 toneladas diarias que produce la ciudad y estábamos ya en un inminente riesgo de insalubridad para todo el pueblo. Esta es la verdadera causa. Ahora, sobre los trabajadores, pesa la incertidumbre de quedarse sin empleo tras exigir mejoras laborales. La decisión la tiene un juez y se conocerá en los próximos días. Y por otro lado, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal y el Ministerio de Relaciones Exteriores entregaron premios a ocho municipios ganadores del fondo concursable para el desarrollo local y prevención de la violencia con un monto superior a los 300 mil dólares. San José Cancaste, en nombre de Jesús, Jutiapa, San Pedro Mazahuat, Santa Clara, Anamorós, Nuevo Edén de San Juan y San Pedro Puxtla son los ocho municipios de las cuatro regiones del país que resultaron ganadores del fondo concursable para el desarrollo local y prevención de la violencia. Se conformó una comisión institucional de parte de ISDEM y de parte de Ministerios Exteriores para evaluar esos 50 proyectos. De estos, ocho de ellos fueron los que este diario resultaron como ganadores. Bueno, van para infraestructura deportiva, infraestructura educativa y también para infraestructura productiva, como por ejemplo se premió a una alcaldía la cual tenía un proyecto de granjas, también se le aprobó un proyecto a otra alcaldía que era un centro de cómputo que iba destinado a la juventud del municipio y también algunos como canchas de fútbol, de futbolito rápido también para que pueda la juventud estar ocupada en sus municipios. A más atención de los gobiernos municipales hacia las comunidades, a más atención a las escuelas, a la ampliación, a más atención a la economía familiar, fortalecer una clínica, construir una cancha en el municipio, esto contribuye para que los muchachos, los muchachos, la jovencita, los jovencitos puedan dedicarse a actividades recreativas, en este caso deportivas, que permitan mantenerlos incertos en la actividad social. Los municipios ganadores recibieron un cheque simbólico de 37 mil 500 dólares que serán utilizados en proyectos productivos e infraestructura para la convivencia juvenil. Los alcaldes de nombre de Jesús de Chalatenango y el de Jutiapa en Cabañas externaron en nombre del resto de ediles su agradecimiento y explicaron en qué invertirán los recursos. Mi municipio fue seleccionado con la construcción de un salón de usos múltiples con formación a la convivencia. Nosotros salimos seleccionados, como pudieron ver ustedes, pues encantados. Tenemos un salón de usos múltiples, nosotros somos un municipio que no tenemos maras, la alcaldía ha invertido mucho porque tenemos talleres de capacitaciones, de computación, tengo escuela de música, tengo escuela de danza, tengo escuela de pintura. En el municipio creímos en darle auge a lo que es el deporte y tenemos lo que es un complejo deportivo en el cual pretendemos construir una cancha de fútbol rápido para albergar y darle atención a nuestra juventud. El concurso se enmarca en el acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ISDEM, institución con una trayectoria de 30 años de trabajo por el desarrollo local. Y el municipio de Alegría en el departamento de Usulután cuenta desde ahora con una base de la policía de turismo, gracias a las gestiones municipales que obtuvieron respuesta favorable del gobierno central. Vamos a dar por inaugurada la base de la policía de turismo en nuestro municipio de Alegría. En los últimos siete años, Alegría se ha convertido en uno de los municipios de la zona oriental salvadoreña más visitados por los turistas, tanto nacionales como internacionales. Este motivo llevó al alcalde René Sánchez Funes a gestionar ante el gobierno central la instalación de la unidad de la policía de turismo. Ahora Alegría recibe un premio más al recibir esta base de turismo, que vienen siete agentes policiales que van a estar dando la seguridad y un patrulla completamente equipado para la base que vamos a instalar este día. Como municipalidad hemos, la contrapartida ha sido el alquiler de la vivienda más el equipamiento que tiene que ver con todo el mobiliario y equipo que ellos van a utilizar acá en las instalaciones. Los agentes de la unidad, además de garantizar la seguridad de la población, también están capacitados para realizar los rescates respectivos. Y van a estar dedicados exclusivamente a este rubro, no a otro de salirse del sector, no a otro de estar en condiciones completamente ajenas al rubro de seguridad turística, porque así lo merece el municipio. Bueno, hay elementos que tenemos especializados en el rubro del idioma inglés, en el idioma francés, como también equipos de rescate vertical, rescate de montaña, en técnicas prehospitalarias, en rescate acuático y subacuático. Don Freddy Mejía, en representación de la Asociación de Desarrollo Turístico de Alegría, confía en que la nueva unidad policial fortalecerá la seguridad en este municipio. En estos, digamos, 10 años que tenemos de estar lidiando y tratando de fomentar el turismo en nuestra ciudad, pues se han dado algunas condiciones propias y estables, lógicamente, para fortalecer el turismo. Pienso que este es un gran paso. Ya estábamos incluso hasta con la envidia de otros municipios que bien tienen su policía de turismo, que indudablemente esto complementa en la parte de la seguridad propia. El clima fresco y atractivos como el mirador de las 100 gradas, la laguna y su variedad de platillos convierten a Alegría en la principal opción a visitar en el oriente de El Salvador. Bueno, y por otro lado, y en relación a la investigación que sigue la Fiscalía en contra del expresidente Elías Antonio Saca, representante de las organizaciones que conforman la red por el derecho a la comunicación, solicitaron la extinción de dominio de las frecuencias del exgobernante Arenero. Representantes de Redco pidieron al Ministerio Público que indague la legalidad en el proceso de adquisición de al menos dos frecuencias del expresidente Arenero, Elías Antonio Saca. En vista de las investigaciones que se están llevando a cabo en el proceso penal por lavado de dinero y otros delitos de corrupción, muy probablemente mucho de ese dinero que se presume salió ilícitamente de casa presidencial, pudo haber sido utilizado para adquirir alguna concesión de radiofrecuencia o alguna concesión de telecomunicaciones. Para este otro integrante de la Red por el Derecho a la Comunicación, el vencimiento de las concesiones de todas las frecuencias también es un motivo propicio para que la Fiscalía atienda la solicitud de extinción de dominio presentada. Este 2017 se vencen todas las concesiones de radio y televisión y viene justamente el proceso de renovación de las concesiones. Estas concesiones de ser encontradas irregulares no deberían de renovarse, ¿verdad? Incluso esto fuera de la acción de extinción de dominio. Buenos días. Vamos a hacer la entrega. Los integrantes de Redco manifestaron que si bien la solicitud es solo para investigar la adquisición de dos frecuencias, todas las concesiones del espectro que sean parte de las empresas del exmandatario deberían ser sujetas a la ley de extinción de dominio. Bueno, y magistrados de la Sala de lo Constitucional, responsables de seleccionar los casos a investigar por presunto enriquecimiento ilícito, recibieron un revés luego que la Cámara Segunda de lo Civil absolviera al diputado Reinaldo Cardoza del delito atribuido hace más de un año. Defendamos la presunción de inocencia, defendamos el hecho de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, porque sobre esa base la ley va a ser la que va a imperar en nuestro país. No podemos darnos el lujo, y lo estoy hablando a título personal, de terminar con el prestigio de ciertas personas antes de tiempo. En octubre de 2015, los magistrados de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco y Belarmino Jaime seleccionaron a discreción y sin evaluación técnica el expediente del diputado Reinaldo Cardoza para someterlo a investigación y auditoría de patrimonio, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia ordenó juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador denunció en su momento que no tuvo oportunidad para desvanecer dichos señalamientos. Al no presentar criterios sólidos para abrir expedientes de exfuncionarios que han sido enviados a juicio por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, en junio de 2016 los magistrados fueron acusados por actos arbitrarios ante la Fiscalía General de la República por parte de un gremio de abogados. En noviembre de 2015, la Fiscalía presentó la acusación formal por enriquecimiento ilícito en contra del diputado del PCN y tras un poco más de 15 meses de litigio, el viernes 3 de marzo de 2017 la Cámara Segunda de lo Civil absolvió de responsabilidad al diputado Cardoza. Demostramos que él tenía suficiente disponibilidad dentro de la legalidad de sus ingresos para tener esos inmuebles y para tener la vida que tiene, que no es una vida de lujos, no es una vida austera. Ustedes van a tener copia del fallo de las señoras magistradas y ustedes pueden hacer un simple ejercicio matemático. Si usted tiene 100 y algo le cuesta 20, le quedan 80. Así de fácil. Es un simple ejercicio matemático. Durante el proceso, Cardoza fue despojado de sus bienes, por lo que ahora que ha sido absuelto del delito de enriquecimiento ilícito, surge la interrogante sobre quién responderá por la confiscación de su patrimonio, tomando en cuenta que fueron dos magistrados los que iniciaron el proceso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguien le va a devolver su honor al diputado después de un fallo de una institución seria? ¿Alguien se va a encargar de decir disculpe lo que usamos injustamente? Yo creo que no. El tema es que, como según la mayoría de gente ya daba por condenado, el señor diputado López Cardoza, da la impresión que lo que la fiscalía hizo fue adelantarse en el juzgado de extinción de dominio. Esto es un requisito de procesabilidad. No pueden haber dos caras de la misma moneda. Esto solo tiene una cara, que es la justicia. No pueden declararlo libre de responsabilidad civilmente y tratar de quitarle los bienes por el otro. Eso no procede. Por su parte, la esposa de Cardoza, Alma de López, deberá devolver al menos 78 mil dólares al Estado y además quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años. Ante esto, la defensa presentará una apelación. Tenemos que estudiar primero la fundamentación y después tomaremos la decisión de apelar. Ella, desgraciadamente, por estar casada por un régimen de separación de bienes, pues no había formalmente hecho el conocimiento del señor diputado que tenían esos depósitos de la hermana. La hermana vino, declaró, obviamente por estar ilegal, ella no podía tener acceso al sistema bancario en Estados Unidos y ocupó un método que es bien común, pues, mandar dinero con encomenderos, los cuales no dejan recibos, no dejan huella. Pero ese dinero, estamos claros, que era de la cuñada del señor diputado, lo cual él ignoraba. Vamos a luchar por rescatarlo también. Este caso marca un precedente para que los magistrados de la Sala de lo Constitucional cumplan con los criterios técnicos para la selección de los funcionarios que deban someterse a investigación por posible enriquecimiento ilícito, ya que con la resolución de la Cámara queda en evidencia la falta de fundamentación jurídica en las acusaciones promovidas por los magistrados. La autopista Comalapa fue el punto donde autoridades del transporte realizaron un operativo para identificar a conductores de unidades que brindan servicio público y que no poseen documentos en regla. Durante la verificación también se infraccionaron a 14 motoristas. Autoridades del Viceministerio de Transporte y la Policía de Tránsito realizaron un operativo en el kilómetro 23 de la carretera a Comalapa, con el objetivo de verificar la legalidad de las rutas de buses que transitaban en la zona. Durante el operativo se infraccionaron 14 unidades, incluida la remisión de un autobús de la ruta 133, que hace su recorrido desde Zacatecoluca hacia San Salvador, por presentar la alteración del motor, chasis y placas falsificadas, por lo que la PNC procedió a su detención. Va la unidad, nuestro compañero inspector a verificar el número de chasis y motor y no coincide con la tarjeta del bus, no coincide el número de motor y chasis y es más, le han quitado las placas, ustedes pueden ver, hasta le han quitado las placas del número de motor. Por su parte, algunos conductores del transporte colectivo avalan las medidas que el BMT está realizando para garantizar un servicio seguro a los usuarios. Es un trabajo que tienen que realizar ellos y yo lo veo que está bien. En lo que va del año, 525 unidades han sido inspeccionadas como parte de los operativos de verificación de documentos de tránsito realizados por el BMT en diferentes puntos del país, en los cuales se han impuesto 340 multas por incumplimiento de la ley. Corta, ya regresamos con más información, no nos cambien.